Y la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia asegura que el sistema judicial no está contaminado políticamente y rechaza las declaraciones del ex presidente Carlos Mesa, quien calificó la justicia boliviana de podrida. El órgano judicial está exento de cualquier contaminación política. Y los cuestionamientos que hemos escuchado en prensa o que leemos en notas de prensa, en órganos de prensa, son cuestionamientos absolutamente irrelevantes y absolutamente falsos. Lo único que ha hecho el Tribunal Supremo simplemente es un procesamiento administrativo de remitir antecedentes ante la Asamblea Legislativa y es la Asamblea Legislativa la que debe definir si corresponde o no corresponde en juicio.